Existe una planta que adquiere forma extraña de secarse, esta especie de planta con generosas y coloridas flores llamada boca de dragón, debido a que sus flores tienen una forma parecida a la de un dragón a punto de lanzar fuego. Lo curioso es que cuando llegan al final de su vida, como una propia metáfora del ciclo de la vida, emula la forma de un clan en miniatura. Esta especie florece en primavera y es habitual encontrarla en el mediterráneo, sus colores más habituales son el rosa y el blanco, y si no se cuida de forma precisa y cuidadosa, el final de la planta será inminente por su delicadeza. Esta flor es prueba misma de la ambivalencia y dicotomía, misma entre la vida y la muerte. En la vida es una de las flores más hermosas que existen, sin embargo cuando llegan al final de su vida, quizá es una de las sorpresas más siniestras del mundo vegetal. La planta se convierte en lo que parece una calavera, esto será así porque sus ramas ya sin vida y muy secas se retuercen desembocando en forma de lo más siniestra. Las plantas presentarán un racimo completo de pequeños cráneos de naturaleza muerta, como en curiosidad serán las que paradójicamente y en último giro de guión desprenderán las semillas para comenzar una nueva vida en el suelo.